en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Sí, es entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Señores, un hombre vivió con de esos palillos de la comida china, de esos que te dan para comerte la comida china. Sí, ¿cómo no? Incrustados en el cerebro. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Se peleó. ¡Ah! Un hombre fue al doctor porque tenía dolores de cabeza. Tenía ya un año con... Perdón, cinco meses con dolores de cabeza. Bueno, ¿un año cinco meses? No, no, cinco meses. Qué bueno que lo aclaraste, Morrisé. Te agradezco mucho. ¿Cinco meses? Cinco meses con dolor de cabeza. ¿Y por qué tengo dolor de cabeza? Si yo a mí nunca me dolió la cabeza. Y seguía el dolor de cabeza. ¿Y por qué yo tengo dolor de cabeza? Si yo no tenía dolor de cabeza anteriormente. Va al doctor y ¿saben qué? Le hicieron un MRI. Ajá. De eso cuando le hacen... Escanean todo el cerebro y todo el cuerpo de esta persona. Porque no daban con bolas. Así como... Porque tiene dolor de cabeza. Y le daba todo. Le daban Tylenol, le daban... Todo le daban. Sí. Y el señor continuaba con el dolor de cabeza. Hasta que ya le sacaron las radiografías y todos encontraron. De que tenía dos palillos de comida china. De esos que te dan para comerte la comida china. Que nunca sabemos comer con eso. Por lo menos yo no. Los Chinese sticks. Ándale, son esos sticks. Pues resulta de que el señor se había peleado en una barra. Y la persona con la que se peleó... Andaba bien borracho, yo creo, ese tipo. Y la persona con la que se peleó le puso un palillo en cada nariz. Acá en cada hoyo de la nariz. Pues bolas se los aventó para adentro. Caray, ¿no se murió? ¿Eh? No murió. Ah, caray. Eso está muy raro, güey. Le encontraron esos dos palillos. Estaban en el cráneo, en el cerebro. Y así estaba bien. Ahí explicaba por qué el señor tenía seguido gripe. O tenía fluido ahí. Y también el dolor de la cabeza. Pero fíjate lo que hace una borrachera. Y agarrarte a pelear con una persona sin escrúpulos. Sí, y no acordarte. Claro. Qué miedo, güey. Por ejemplo, yo cuando me voy a pelear, yo les digo, nada más en la cara no. ¿Por qué eso vivo? Porque vivo de mi figura, les digo. Oye, pues yo también me voy a checar porque como que me duelen las nachas, güey. Sí, morra, sí. Algo tienes en el ereo también ahí, morra. No te funciona bien. Pura cura y desmadre. Qué rudos. Comanjo y morris en el Freeway Show. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. Intercambios de regalo de pesadilla. Para algunas personas hay gente que le toca buen regalo en los intercambios de Navidad. Los famosos intercambios de Navidad. A ti te fue bien este año. Por eso no dices nada. Pero a nosotros nos fue mal. Tuvimos un intercambio este fin de semana. Ya la reunión familiar, la reunión de Navidad ya la tuvimos este fin de semana. Porque después cada quien se va por su lado y algunos de vacaciones, otros no. Y bueno, ya no estamos juntos. Entonces, sí, a mí me fue bien en el intercambio de regalo. Yo recibí una botella de tequila. Gracias, China. Que yo no sé por qué agarraste la botella de tequila, güey. Ya sé, ni tomas. Si ni pisteas. Sí tomo. Y ahí se va a quedar toda la vida en tu casa. Sí tomo, morris. Sí tomo. ¿Cuál tomas? Tomo a mi medida, morris. Pero sí tomo. No, no, no. Un shot ahí de vez en cuando. Yo no he visto nunca tomar, güey. Uh, un shot. La verdad. Va a durar años esa botella. Bueno, mi botella. O sea, se le dejó, le hubieras dejado aquí a la Chupitos. A mí. O a mí que puisteamos, la verdad. Claro. Ok, entonces, a mí me llegó una, la botella de vino y me pertenecía a una taza. Pero se la robaron ustedes. Sí, te la robamos porque ya era mucho el tequila, güey. Y la verdad. ¿Y por qué? Sí. Y la verdad. Si era parte del regalo, o sea, me dan un regalo que me incluye una taza para el café y me roban la taza del café y nomás me dieron el tequila. Para que se te quite. Pues está bien. No, 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 no hay lluvia chanchulla. Oye, pero fíjate, o sea, yo no sé quién inventa eso del white elephant y llevan regalos súper chafas. Fíjate, lo que me tocó a mí, me regaló unas pastillas para aumentar la potencia del hombre. Y luego también una taza. Era un regalo a tu medida, morris. Una taza que cuando le pones agua caliente, ahí sale una grosería que no puedo decir al aire, que después la voy a subir a las redes sociales, pero. Amigos, ¿pueden creer? No, no, no. A morris le regalamos unas pastillas para la impotencia. Impotencia. O sea, yo no necesito eso. Amigos, no creen que estamos jugando aquí. No, claro. Dicen que era regalo a la medida, morris. A mí me dieron el tequila. Una tarjetilla de regalo también de 20 dólares, ahí me aventaron. Ay, no. Ay, pues 20 dólares y también este. Compra lubricante. Para cuando estás haciendo carne asada. Ah, sí. Un mandil. También traía un mandil, pero bien sexy. De sex pack. Un mandil. De sex pack. Pero lo que más va a utilizar, morris, son las pastillas esas para su impotencia. Uy, sí, los necesito. A ver, pero a ver, Zayda. Zayda, adelante. Desahógate. Desahógate esa frustración que traes. ¿Qué te tocó, Zayda? Mi gente, imagínate lo que me tocó a mí. No fue zapatos, no fue vestido, no fue dinero. ¿Sabes lo que me tocó? ¿Qué te tocó a ti, Zayda? Unas chanclas de pescado. Sandalias. Literalmente es el pescado. Sí. Y luego, un backscratcher para rascarme la espalda. Un backscratcher. Qué barbaridad. Y un juego de... La manita que rasca, amigos. Una manita es que te pones para rascarte acá la espalda. Cuando no te alcanzas, ya viene una manita, pues, esta, larga. Backscratcher. Qué barbaridad. Bueno, te puede rascar la espalda y otras partes también de tu cuerpo. Entonces, las sandalias de Zayda son, amigos, de verdad, es un pescado. Es más, tienes que subirla. ¿No le tomaste fotos? Es un pez. Le tomo fotos. Ay, no. Es un pez. Lo único diferente, lo único diferente es de que tiene un espacio para meter el pie. En la boca del pez tiene el espacio para meter los pies. O sea, están bien ridículas. Son las sandalias más feas que yo he mirado en toda mi vida. Más feas que la cara de Pancho. Más feas que mi cara, amigos. Vaya que está fea mi cara, ¿eh? De verdad, yo me morí de la risa con el regalo de Zayda. Es lo más feo que he mirado. Ah, pero ¿por qué no le robaron el regalo al jefe, güey? El jefe se ganó para darse. Yo compré un regalo bueno. Yo compré el regalo ese para darte masajes. Ajá. De múltiples cabezas. Barbero, ven barbero. Al jefe le regaló uno de verdad. No, no, no. Un vibrador para la espalda. Ese es el que escogió el jefe. Y nadie se atrevió a robárselo, güey. Qué barbero eres, Morris. No, tú, barbero, güey. No, pero mi regalo tenía truco. Estaba en una caja de esa plancha steamer. Ajá. Y yo pensé que era un... Una plancha al vapor. Al vapor, sí. Yo pensé que era ese, el steamer. Ajá. Y dije, ah, pues qué padre. Está entre ese y la... Ese de masaje del jefe. Ajá. Dije, no, me voy con el steamer. Y me salen con pantumflas de pescado. Ay. No, no manches. ¿Por qué hacen eso? A ver, señores, pero esto ya es de... Desde cada fin de año son intercambios bien para la fregada. Acá una de nuestras productoras, la China, tiene una queja. Adelante, China. ¿Qué te pasó, China? ¿Qué tal la botella? ¿Eh? ¿La botella qué tal, güey? No, no, espérame, espérame, bien rapidito. Este, quiero decir, cuando yo recibí el regalo de Pancho, Ajá. Cuando voy viendo las pastillas y voy viendo qué hice para hombre, dije, espérame. No, no, no. Y luego había una tarjeta de regalo de Starbucks. Ajá. Que decía 15 dólares. Dije, ah, bueno. Ah, de 15 dólares. 15 dólares nomás. Si era de 50 dólares mínimo, güey. No, 15. Pero, fíjate, cuando se llevó la botella, yo le quité el vaso, porque venía un vaso ahí incluido. Y dije, ah, no, el vaso se queda conmigo. Qué bueno, China. Pero, espérame, todos se llevaron otro regalo. Yo nomás me quedé con mi propio vaso. No. Yo me quedé con una tarjeta de 15 dólares. Alguien me robó un regalo. Yo no recibí nada. Me quedé con mi propio vaso. O sea, tú mismo compraste ese vaso que... No, no, no. Se lo quité. Qué bueno que se lo quitaste. No, pero me falta la otra parte del regalo. Pídeselo a este güey, a este... Pancho. No, 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 permíteme tantito. A ver, ustedes dos acá, Morris y la China, ahí intercambiaron. Entonces, ahí es su problema que no se hayan repartido que te activamente aquí los dos. A ver, dime. A ver, dime. Yo tenía el de Zaira. Ajá. Un nuevo, este, ¿cómo se llama? Una plancha nueva. Sí. Dije, ah, no, qué padre. Y me encanta planchar. Y le dijo, Zaira, no, ese es pa' miébel. Y luego ya se lo llevó. Y al último lo va abriendo. No, hombre, unas bonitas chanclas de pescarilla. De pescado. Pues si les gusta planchar, si quieren, nosotros nos las planchamos. Pues ya escucharon, amigos, esto fue la pura realidad. Qué intercambios tan más chafas. Ya te vamos a bloquear a ti, güey, de amistad, güey. A mí me tocó una botella, a mí me fue bien. Ay, no. Desmad, cotorreo, inversión y mucha música en tu regreso a casa con el Freeway Show. ¿Qué más quieres, apá? ¿Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio? Bueno. Te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. Las aventuras del Freeway Show. Intercambios de regalos chafas. Porque la mayoría sí son chafas. Bueno, a mí me fue bien. A mí me regalaron una botella de tequila. A mí me fue bien. Malo a Morris que le regalaron. Bueno, yo le regalé. O sea, regalos de chafas. Si tú lo diste chafa, güey. Bueno, a ti te tocó el regalo, parte de mi regalo. Que eran esas pastillas para la impotencia, Morris. Exactamente. O sea, yo no sé cómo te ocurre. Regalo la medida, Morris. O sea, si una mujer se ganaba eso, ¿qué iba a hacer? A ver. Zayda le tocó unas chanclas de pescado horribles. Lo más horrible que he mirado yo en toda mi vida en cuanto a chanclas. Tan feas, la verdad. Era para aventarlas a la basura en ese preciso momento. Pero mira, no somos los únicos. Juanito está con nosotros aquí en la línea. Oye, Juanito, en estos cambios chafas horribles. ¿Intercambios? ¿Cuáles cambios, güey? Sí, estos intercambios. ¿Qué fue lo que te tocó a ti? Súbele, Morris, ahí a Juanito. A ver, Juanito, échale. Dale, Morris. Dale, Juanito. Buenas tardes de acá, de Chicago. ¡Saludos a Chicago! Te escuchamos, mi querido Juanito. ¿Qué te tocó en este intercambio, Chafa? Pues, este, hicimos que según iba a ser de 70 dólares para arriba, ¿no? Ajá. Entonces, cada quien escribió en una lista lo que quería. Y yo pedí una playera de la NFL o de Toluca, que es mi equipo. Sí. Ándale. Y este tipo me regala una de los Chicago Bears. ¡Ay, no! Pero yo, yo le puse ahí callalar y este tipo me regala, era creo que una o dos X. Estaba grandísima y ya estaba hasta usada porque no trae ni la etiqueta. ¡Ay, de veras! Le digo al tipo, le digo, oye, le digo, esa playera no me queda. Le digo, el tipo estaba gordo y grandote, yo creo que era de él o de su esposa, porque también estaba igual su esposa. Ah, puede ser. Y ahí la sacó del clóset. Puede ser que sea algo. Oye, quédatela, dice, y yo luego te traigo otra, dice, y nunca me trajo nada. ¿Qué hice con ella? Pues, ¿para qué la quiero? Mira, puede ser que se la regalaron a él el año pasado. Hay gente que cuando no le gustó su regalo en algún intercambio lo regala al siguiente. Puede ser que a él, si era del tamaño de este compañero de trabajo, pues se la regalaron el año pasado y no la quiso. Oye, Juanito, ¿de cuántas X es? De dos. Es de, como de dos X. Yo creo que a ti te queda bien. Ándale, sí, a mí me queda bien, güey. Para que me la, mándamela de Navidad, güey. Súmale una X, ya estuvo. Mira, tenemos con nosotros a Norma. Mi querida Norma, ¿a ti cómo te fue en un intercambio de regalos, Normita? Dinos. Mira, me fue horrible. Ah. Porque todo el mundo, pues, hizo una lista de las cosas que quería. Y a la muchacha que, que yo, que me tocaba a mí, pues, ella pidió un estuche de maquillaje de Elizabeth Arden y yo, pues, yo dije, está chévere porque no, no es una cosa muy cara, you know, 30 dólares. Sí. Y, pues, era más de 25 dólares y 5 dólares más, pues, chévere. Sí. Pero para desgracia, soy yo la que a ella le toca regalar. Ok. Uy. ¿Y qué te tocó? Y me regaló. Parece que no le quedó más remedio y paró en el dólar sol y me regaló un jabón. ¿Un jabón? Que no huele. Ajá. Que no huele, que apesta. Ok. Yo creo que es para, yo creo que es para bañar el perro. No me digas eso. Ay, Dios. Yo dije, yo dije, jamás en mi vida vuelvo a entrar a un intercambio de regalos. Ay, un jabón de los gachos. Mira, yo siempre he dicho lo mismo. Jamás vuelvo a llegar a un intercambio de regalos y al final cada año entro. Ay, sí, pero regalas bien cosas bien chafas, güey. Y siempre entro. ¿Y qué te, que ahorita fue bien una botella de tequila, pero de las buenas, güey? Sí, buena marca. Oye, Norma, si quieres te cambio el mío. Te cambio el jabón con las sandalias esas del pescado. A lo mejor hasta las de pescado huelen mejor. Ya no voy a entrar. Ya yo no voy a entrar. Nada me suplicaron porque saben que yo soy un poquito piqui y regalo cosas buenas. Yo no regalo porquería. Dios. Ya sé. Pero para que me bajen con un jabón de 99 cent que huele a pejo. Ay, no. No, 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 horrible. Oh, no. Después, mira, después, Norma, tú y yo hacemos un intercambio, tú y yo, y nos regalamos cosas buenas. Y no invitamos a Pancho, que se vaya a la fregada. Asegúrate que las sandalias del pescado, que no esté muerto el pescado, porque así no me como a apestar eso. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes con Katia Mercader. Amigos. En el Freeway Show. Tenemos a esta hermosura de mujer, mi querida Katia. Resultados también, reacciones de los partidos de este fin de semana. Yo estoy, no estoy decepcionado. Ya lo esperaba, mi querida Katia. Ya lo esperaba. Si tú le echaste mucho a las chivas por tu culpa, perdieron por echarle tanta tierra, wey. Katia. Qué barbaridad. Oigan, chicos, pues feliz lunes antes que nada. Sí, la verdad es que se siente gacho. Porque aparte, todavía el viernes, pues, estábamos especulando que sí, que Guadalajara llegaba. Vaya a Ciudad Universitaria con una ventaja mínima, pero ventaja, ¿no? Entonces, de repente ver lo que ocurre ayer en la cancha de los Pumas, pues, la verdad es que da mucha tristeza, ¿no? Para el aficionado de Chivas. A ver, Chivas no se enteró. O sea, de verdad pasó el partido de noche. No se enteró que estaba disputando un pase a semifinales. Tuvo errores muy graves como el autogol del Pollo Briseño. De ahí, la verdad, pues, es que también hay que decirlo, Pumas fue muy superior, dio un partidazo. El chino Huerta dijo, con permiso, yo aquí, pues, les voy a dar hasta con la cubeta. Y, pues, bueno, así es como eliminan al Guadalajara, tristemente, en los cuartos de final. Y Pumas está en la semifinal. Ahora, yo les dije durante la semana, cuidado con Pumas. Y a Camor estaba así. Le echó sal. Qué pesimista. Le echó sal. Wow. Todavía el viernes o el jueves te dije, somos objetivos. Tanto Katia como yo, mi querido. ¿Cierto o no es cierto, Katia? Es que, es que miren, muchachos, les voy a decir una cosa. Cuando todos nos juntamos y puchamos para enfrente, pero ustedes los salaron. Es que, ¿sabes qué hizo falta? Que nos metiéramos a meter gol. Fuéramos allá, a meterlos al partido y meter los goles también ahí. No, 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 eso pasa. Son profesionales. Tienen el jugador que gana más dinero en la Liga de México. El señor, este, ¿cómo se llama ese tipo? El tipejo ese que no debería de jugar en un equipo como las chivas. Sí, y miren, además de eso, bueno, ahora sí que el regreso de JJ Macías, ¿no? Que prometía el tema de Alexis Vega, que la verdad es que, pues, de hace mucho tiempo, hay que decirlo, que no se le ve nada desequilibrante al ataque. Híjole, las indisciplinas. Todo ha sido, la verdad es que, pues, como decepción tras decepción con chivas, ¿no? Y a ver, oigan, ustedes me dirán, ¿no? El técnico Veliko Paunovic, pues, o sea, sus declaraciones después del partido, la verdad es que también, pues, dejan a más de uno un poco con la boca abierta, ¿no? Y la decepción de, oye, pues, entonces, ¿cómo es posible que te metas a la casa de tu rival en Ciudad Universitaria ya a lo mejor sabiendo que, pues, ya este partido lo puedes perder, que es posible, pero no es la actitud, creo yo. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos las palabras del todavía técnico de las chivas, Veliko Paunovic? En primer lugar, felicitar al Pumas el pase, creo que hoy nos superaron. Han hecho lo que nosotros teníamos que haber hecho en el primer partido, aprovechar sus oportunidades y ser contundentes. Creo que nosotros esta eliminatoria la perdimos en Guadalajara. No hubiera ido, señor, con esa mentalidad. No, pues, sí. No hubiera ido. Exacto, es lo que yo digo, ¿no? Ahora, hay una cláusula en el contrato de Paunovic que podría hacerlo salir del equipo. Hay que esperar. Oigan, a Mauri Vergara también fue tendencias. Dejó el estadio universitario. Antes de que terminara el partido, yo creo que unos 12 minutos antes, se salió y, bueno, ¿no? Todo un show, pero, oigan, pues, yo creo que no hay necesidad de llegar a esto, ¿no? Cuando tenías, pues, parte de la eliminatoria ganada y, bueno, pues, así el desastre. Katia, tú sabes mucho del deporte porque has sido periodista de deporte por muchos años. Morris, bueno, tú hay más o menos ahí. ¿Qué debería de pasar en el equipo de Chivas? Que contraten a Messi y a Cristiano Ronaldo. De preferencia, ¿no? Katia. Híjole, miren, yo creo que más allá de mover o quitar entrenadores, yo lo he dicho, ¿no? Mucho del tema del primer equipo es el compromiso que tienen los jugadores. O sea, yo creo que necesitan ser un poquito más estrictos al interior de Chivas en cuanto a los temas de permisividad, si queremos verlo así, ¿no? Y no se trata de tener algo ahí tipo militar, pero yo creo que, oigan, es un compromiso, ¿no? Son jugadores profesionales y yo creo que no están al 100% comprometidos con la camiseta. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Oye, y a ver, ¿cómo quedaron entonces las semifinales, Katia? Ahí les va. Bueno, tomen nota porque esto ya arranca. Ok. Miren, la primera es América contra Atlético San Luis. La ida para el día miércoles 6 de diciembre, esto es las 9 de la noche, tiempo del centro en San Luis, y la vuelta será el 9 de diciembre a las 8 de la tarde en el Estadio Azteca. Por otro lado, los Tigres reciben el 7 de diciembre en el Olímpico Universitario de los Pumas y la vuelta será en Ciudad Universitaria el día 10 de diciembre a las 8 de la tarde. Así que ya estamos, pues, preparándonos porque en dos días arrancan los partidos. Oye, felicidades a Carlos Vela porque ganó este fin de semana también, ¿no?, el AFC. Sí, también fíjense que sí, Carlos Vela tuvo una ovación de pie por parte del público que fue a verlo, en el que podría ser a lo mejor su último partido en el estadio del AFC, no ha renovado contrato, pero por lo pronto la final de la MLS está enfrentando al Columbus Crew contra precisamente el AFC. Esto está pactado para el próximo sábado. Así que, bueno, el fin de semana eliminan al Houston Dynamo y por su parte Columbus Crew a Cincinnati. Entonces, ahí está de nueva cuenta y, bueno, buscando, por supuesto, oigan, seguir haciendo historia, ¿eh?, con el AFC. Katia, a tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte, belleza? Claro que sí, en mi Instagram los espero como Katia Mercader. ¡Eso! Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. ¡Alerta! ¡Ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. ¡Alerta! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, una mujer perdió su anillo de boda, lo tiró en la basura, no se dio cuenta. Tuvo que hablar a la compañía que recoge la basura ahí de su casa. O sea, tuvieron que excavar de entre 20 toneladas de basura para poder mirar a ver si encontraban el anillo. El dompe, se fueron hasta el dompe a buscarlo, güey. Dicen que reciben, reciben casi cada semana tres llamadas telefónicas de personas que han perdido algún tipo de artículo de valor como anillos de compromiso. Toda semana reciben este tipo de llamadas telefónicas. Pues le dijeron a la señora, pues a ver, joña, a ver si la encontramos entre 20 toneladas, morri. Casi, casi tu peso. No, pero lo bueno es que lo encontraron, güey. O sea, claro. ¿Cómo que mi peso? No, yo peso 200 nada más. Hasta ahorita se dio cuenta que le dije 20 toneladas. 280 libras. Bueno, sí, en cada pato yo creo. Pero, bueno, pues resulta de que habla la compañía, esto en New Hampshire, habla la compañía y le dijeron, pues a ver, señora, a veces si la encontramos. Pues vengase, ayúdenos. Empezaron a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Finalmente la señora le dio santo y seña del tipo de bolsa que ella tenía en su cocina. No, ella se fue a buscarla con su esposo también, güey. Y entonces, bueno, fue, pero no lo encontró. Oye, fue, no lo encontró. Uy. Fueron los trabajadores que finalmente ella les dijo santo y seña de cómo era la bolsa en la que pensaban que se había ido el anillo de compromiso, el anillo de boda de la señora. Estuvieron ahí buscando entre los 20 toneladas. Lo encontraron. Ah, qué chido. Lo encontraron. Le hablaron por teléfono a la señora porque ya le dieron la noticia por teléfono. No, la señora andaba brincando de gusto porque el Mario, imagínate. Tú sabes que para, para casarte los anillos de compromiso y de boda son anillos caros. No, y aparte tienen un sentimiento muy especial para la persona también. Claro, entonces la señora estaba súper contenta. Haber valido mucho dinero. Uy, sí. O era de mucho valor el anillo de compromiso. Regularmente son de unos 10 mil para arriba. La gente rica, ¿sí? 10 mil para arriba. Sí, sí, sí. Fíjate que, fíjate que yo cuando me muera, gordo, quiero que me entierren con mi anillo de bodas, güey. ¿Quieres que te entierren con tu anillo de bodas? ¿Por qué, Morris? Pues para que Diosito se dé cuenta que estuve en el infierno, güey. Ah, ay, Dios. ¡Ay, Morris! La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el Freeway Show. Esto es Impresionante pero Cierto, Bali. Pues resulta de que en un pueblo allá en New Hampshire había un señor de 82 años que todo el pueblo pensaba que era un señor ahí que no tenía nada. Que no tenía billete. El señor siempre estaba arriba de una podadora de pasto. Jardinero. Jardinero y cortando el pasto vivía en una casa rodante, en una de esas... Mortal Homes. En una Mortal Homes, sí, exactamente. Y toda la gente pues no daba un peso por él. Decían, ah, pues el señor ese que se la pasa de flojera todo el día ahí arriba del... Del tractor. Arriba del tractorcito todo el día leyendo periódicos como que así fuera y no más. Y este, pues llegó un día donde el señor, pues de estar ahí siempre sentado ahí, murió. Petateó. Petateó, exactamente, sí. Se murió el señor. Resulta de que el señor tenía en el banco, ahí te va, eh, ahí te va, para que se queden con los ojos cuadrados. Tenía 3.8 millones de dólares. ¡No! Exactamente. ¿Y a quién se los dejó? ¿A su familia? A todo el pueblo. A todo el pueblo le dejó herencia. Reparta billete por todo el pueblo ahí. ¡Ah! Les dejó a todo el pueblo vivir humildemente este señor. Resulta que tenía 3.8 millones de dólares. ¡Wow! Y fíjate, yo creo que fue bien criticado este señor, porque por no más se la pasaba sentadote ahí, nada más ahí. Pero mira, es que hay personas que trabajan y acumulan, 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 pero qué buen corazón de esta persona, de que le dejó a todo el pueblo, a los vecinos, a todo mundo. Sí, 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 sí. Ahora, te pregunto, ¿alguna vez conociste una persona ahí en tu rancho, en tu pueblo, que pensabas que era pobre y resulta de que no, que era rico? Mira, yo conozco el caso de un señor que trabajaba como jornalero, ahí en mi rancho, allá en el estado de Jalisco. ¿Qué es eso? En el campo, de mozo, le pagaban, ¿eh, cuánto me cobras por ir a poner un, no sé, una cerca? Y no, pues te cobro tanto, o por hacerme una zanja allá en el rancho, o por, él iba y le hacía los trabajos. Una reja, órale. Claro, sí, de todas las chivas. Sí, sí, claro, el señor pagaba por lo que le, trabajaba por lo que le dieras. Pues resulta de que este señor, que, mira, la gente hasta le daba de comer. Ajá. Le daba de comer al señor, un taco, que vengase, mire, lo invito aquí a comer. Un taquito de rojo. Porque era amable. Sí. Porque era amable y servicial la persona. Pues resulta de que un día, pues, petateó igual, ¿no? Como todos, un día vamos a tirar la pata. Ajá. Pues resulta de que se muere, señores. Pues tenía en su casa, abajito de una hornella, donde estaba el fogón ahí en su casa, porque no tenía ni estufa. Ajá. Tenía un... ¿De leña? No, no, era de leña. Pues en la parte de abajo tenía un montón de billetes. Forrado de lácte. Forrado de billetes. Y era una casa bien humilde. Forrado de billetes. Sus hijos lo habían abandonado. Pues mira, dejó ricos a sus hijos. Para que veas, a su hijo y a su hija. Uno nunca sabe para quién trabaja. Lo despreciaron al señor. O, bueno, a lo mejor no era buena la vida que tenían, entonces se fueron, volaron. Y el señor, pues, los dejó ricos a los dos, a su hijo y a su hija. Oye, pues como en Tijuana, fíjate, yo vivía ahí por el centro de Tijuana. Teníamos un restaurancito donde mis papás, pues, vendían tacos de pescado y de camarón. Y enfrente siempre se... ¿Donde te corrió tu papá? Ándale, exactamente. Ay, mero. Pero ¿por qué me lo recuerdas, güey? Bueno, es que tú lo has platicado. Bueno, pues total que enfrente por ahí pasaba un loquito, güey. Y volteaba para todos lados. Y también le regalábamos comida. Un taco, véngase para acá, mire. Ah, sí, claro, gracias. Y pasaba por ahí, güey, y en la esquina se veía el loquito y volteaba para todos lados. Y luego se iba para la otra esquina y volteaba para todos lados. Hasta que yo se me ocurrió preguntarle a uno de ahí, porque había varias taquerías ahí donde vivíamos. Y, oye, ¿y ese cuate qué onda? Me dice, ese cuate no es millonario. Dice, ¿ves aquella mansión? Ahí vive. No. Lo que pasa es que sus papás lo heredaron. Y este cuate se empezó a meter drogas y quedó así de loco. Pero cada mes le dan una lana. Y se me hace que la que le administraba también el dinero era una tía o algo así. Pero el cuate todo el día se la pasaba en la calle volteando para todos lados. Y millonario. Y millonario el vato, ¿eh? Amigos, como esas hay miles de historias, allá en tu rancho, allá en tu pueblo. Conocías a una persona que pensabas que era pobre y resulta que tenía un montón de billete. Pero a veces nos equivocamos. Por ejemplo, yo a Morris pensaba que tenía dinero. ¿Y qué? ¿No es un pranga, no? Es que ni nada, te voy a caer. Desmad, cotorrea inversión y mucha música en tu regreso a casa con el Freeway Show. Impresionante, pero cierto, Bali. Alguna vez allá en tu rancho, en tu pueblo, conociste a una persona que vivía bien humildemente y resulta que tenía un montón de billete. Es el caso de un señor de 82 años que resulta que pensaban que no tenía dinero y le dejó a todo el pueblo 3.8 millones de dólares. ¡Ándale! Eso te lo estábamos compartiendo. Mira, tenemos a Daniel con nosotros. Mi querido don Daniel, ¿tú a quién conoces que también pensaban que no tenía dinero y resulta que tenía mucho dinero? Forrado en billete. Ok, dinos. Sí, no, mira. Ah, yo soy de Zacatecas. Ajá. Yo he trabajado en un taller de tornos. Sí. Ok. Entonces llegaba un señor allí, oiga, mire, traigo este cierrito que me lo haré, que me le saque cuerda. Ok, está bien. Ajá. Y el señor iba todo bien fregado y nos pagaba con tunas. ¿Con tunas? Ay, ay, ay. Con tunas. Nos llevaba una reja de tunas o dos rejas de tunas. Ajá. Y ahí un cuñado mío puso su taller, nos fuimos para allá y nos seguía el señor allá y nos pagaba con tunas. Ajá. Sí. Hasta una vez que fuimos a la fiesta de ese rancho. Sí. Y empezamos a preguntar por él. Sí. Y no, porque ahí tenía tractores, tenía un rancho, tenía pozos para agua, tenía viñedos, tenía camionetas, tenía su casa. No, 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 estaba por, era de los más ricos de ahí del rancho. Pero pagaba con tunas. Y ustedes pensaban que era pobre. Sí, porque iba todo desgarrado, todo con un pantalón de pechera. Sí. Un sombrero todo agujerado y, y como te digo, nos pagaba con, nos llevaba tunas. No, mire, le traigo unas tunitas y que tenía huertas de tunas que exportaban para acá, para Estados Unidos. Oye, pero es que así hay gente bien colmilluda, güey. Es gente que. Sí, no. Sí. No, ya, ya después, ya después que, que, que nos dimos cuenta. Ajá. No, ya después le cobrábamos. Bien. Aquí es tanto, pero no, ya después como que, pues ya cuando lo descubrimos, ya después cuando íbamos al rancho, tenía mucho ganado. Le decía a sus hijos, hey, ve, tráete una, una chiva, una borrega y todo, y nos hacía birria y todo el pedo. Y ya después, no, bien a toda madre. O sea, ya. Pero al principio sí, muchos años sí nos la estuvo aplicando. No, es que bien colmilludo, bien colmilludo el vato, ¿eh? Mira, tenemos a Toluquita también acá con nosotros, Toluquita, ¿tú a quién conociste que pensabas que era pobre? Y no, y resulta que tenía mucho billete la persona. ¡Ese Toluquita! Buenas tardes, conchote, buenas tardes, morres. Buenas tardes. Buenas tardes, mi Toluquita. Dale. Acá, mira, de Chicago, Illinois, mira, yo conocí un señor, o sea, allá en el rancho, allá en el pueblo. Sí. Se llama Martín, el señor, todavía vive el señor, ¿va? Ajá. Cuando yo iba a la escuela en aquellos años, iba yo a la escuela con mi mochila, ¿va? Ahí cargando de útiles, va, a prenderme la guatada, ¿va? Ajá. A las seis de la mañana, exactamente, yo creo, un sí a su yunta, el señor, pues yo iba, entraba a las ocho, ajá. Y cuando él miramos, andaba el señor ya barbechando con la yunta, ves que era el red se barbecha con yunta en aquellos años, ¿va? Sí. Andaba el pobre hombre tapando, echando lama y todo solitito, solito, y dije, no, pues el señor, el pobre no va a tener dinero para pagar a los piones, ¿va? Sí. Dice, no, pues eso es un señor pobre. Ajá. Pero cuál resulta, durante el tiempo, no me lo hace creer, pero tenía hasta centenarios el don, centenarios. ¡Ay, Dios! Oh, o sea, y vivía humilde. Y al último, sabes, últimamente, últimamente, ándale, sabes últimamente lo que hizo, cercó su casa, su casa, bien cercadita, todo lo que es bien cercadita. Sí. Dijo, oh my God, ¿y dónde estaba ese señor? ¿Dónde tenía el dinero escondido? Y uno, pobrecito de Martín, pobrecito de Martín, todo el pueblo allí, pobrecito. Pero fíjate lo que da, y la verdad que es que le quedan ustedes la historia, qué bueno, ojalá que Dios tenga santa gloria al señor que dejó los millones para el pueblo, ¿va? Está bien, qué bueno, va, tan siquiera para el pueblo, está bien. Lo malo es que no nos tocó a nosotros una lana. Ay, Morris, por favor, él lo dejó con la gente que quería. Mira, tenemos a Ana con nosotros. Ana, adelante con tu comentario, te escuchamos. A ver, Anita. Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo estás? Bien, Anita. Oye, ¿conociste a alguien así? No, sabes que yo nomás hablaba para pura regazón con el Morris. ¿Por qué? Pues porque siempre que sacan un tema, el Morris siempre tiene un conocido, un primo, un pariente, un familiar, un vecino, que le pasó eso. Oh, pues que yo tengo la culpa, pues soy un hombre de mundo. Sí, de mundo. Yo a veces tampoco ni le creo, pero digo, wow, le pagan por hablar a este güey aquí. Después te invito, Ana, yo también. Sí, sí, digo yo. Pura cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show. Ser gordito es ser parte del formato. Queremos que se te quite un poco los lonchies. Por eso el Freeway Show te trae Lonja Power. Amigos, y ya tenemos con nosotros a Stephanie Cantu y a nutrióloga, una persona seria, ¿no? Como Morris acá, que se la pasa acá jugando. Stephanie, oye, estamos en una disyuntiva acá, medio confundido. Yo estoy medio confundido. ¿Cómo está eso lo que dice este estudio? Naciste confundido, güey. Dice este estudio de que el chicharrón, chicharrón de puerco, el de toda la vida, es más saludable que las mismas espinacas y la lechuga. ¿Cómo está eso? Yo no entiendo, Stephanie. ¿Sabes qué? Es verdad. Simplemente por el hecho de que carga muchísimo más nutrientes que la espinaca o la lechuga, que carga muy poquitos nutrientes, son casi agua. Pero fíjate que el chicharrón se usa muchísimo para la salud de la piel, del pelo, de las uñas. Es más que nada el colágeno, la belleza. Cualquier piel, incluyendo la de cerdo, es muy saludable. Y hay que ver, sí, claro, con qué aceite la freímos también para no quitarle o matarle lo saludable, pero sí. Oye, y los entonces los chicharrones tradicionales que vamos a la tienda y que compramos, ¿esos son buenos o son malos? Y si son malos, ¿por qué son malos? No, fíjate que son buenos. Siempre y cuando sean una grasa saludable, casi siempre te va a marcar que de grasa saturada tienes cero y grasa insaturada, que es la que queremos, sí tiene. Entonces, casi siempre van a ser saludables. De hecho, es raro encontrar uno que no lo sea. Así que no se preocupen, vayan y cómprenselo. Pero ojo, no más de una taza por porción, porque si no ya excedimos grasas y aunque sea saludable, engordamos. Oye, es que los chicharrones son no en tacos, no en tazas, mi querida Stephanie. ¿Cuántos tacos se me voy a comer de chicharrones? No, pero el chicharroncito así con limoncito y así con su salsita sabe rico. Entonces la pregunta es, ¿cuántos me puedo comer? Mira, pueden ser tres tacos de chicharrón o una taza de chicharrón. Una taza. Para que entiendas bien. Bueno, morres una taza en un balde de chicharrón, ¿ok? No, 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 yo me como el marrano completo. Ok, entonces, ¿qué otras comidas son supuestamente malas, pero no son saludables? Oye, hay muchas comidas que parece que ni las toques porque la tentación, pero en realidad son muy buenas. Te doy un ejemplo, el chocolate negro. El chocolate negro tiene muchísimos antioxidantes. Está catalogado como uno de los alimentos que desarrolla tu longevidad, o sea, vas a durar más años y todos los días hay un estudio, te comes un pedacito de chocolate negro. Y el otro son las palomitas de maíz. Ok. Las palomitas de maíz hechas en casa desde lo que es la semilla del maíz. Tú le puedes poner tu mantequilla, tu salecita y son súper saludables. Tienen antioxidantes y nos ayudan hasta combatir las arrugas, imagínense. Ok. Pero fíjate que a mí me inflaban mucho el estómago, las palomitas, Stephanie, o sea, depende también el organismo, ¿verdad? A ver, Morris, no sé, ¿las has probado naturales o siempre son de la bolsa que compras en el supermercado? Ándale, de esas de la bolsita que pones en el micro y explotan todas. Esas no son saludables porque traen muchos químicos y mantequillas que no debemos. Entonces, cuando tú las hagas en tu casa, compra la semilla del maíz, la pones en una bolsa de papel en el microondas, un minuto con tu mantequilla y tu sal, vas a ver que no te va a hacer daño. Oye, entonces, todas esas bolsitas que venden de palomitas, no las compre. Mejor compra la pura semillita, ¿verdad? Y las haces ahí en la casa. Exactamente. Y se hacen en un minuto igual de rápido y de manera saludable. Ah, muy buena, muy buena. También para estas fiestas también, para hacer palomitas así como tú dijites. Ajá. Así es, y bien saludable. Bien saludable. Le derritas el chocolate. Sí. Qué rico. Oye, ¿qué cantidad tiene que tener el chocolate negro para que sea bueno? ¿Qué cantidad de azúcar? Excelente. No, fíjate, lo que quieres es cacao, 70% cacao como mínimo. Y ahí debe de decir 70%. El azúcar, no te preocupes, cuando viene 70% cacao, ya es saludable. Ah, bueno. Fíjate que he estado aprendiendo mucho con Estefany y me di cuenta. Sí, pues aplícalo. No, claro. Fíjate, me di cuenta. ¿Tú sabías que la manzana reduce peso, gordo? Oh, sí, la manzana. ¿Cómo está eso? Sí, y el plátano tallas, gordo. ¿De veras? Ay, Estefany, tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Estefany? Oh, pues. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Maurice. Información que cura. Dios. Oye, pues mis redes sociales me encuentran en todas las plataformas como arroba Estefy Cantú. Sí. Si quieres te doy otro consejo. No, ya, 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 Maurice, ya, ya. No, Maurice. Ya, ya, por favor. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Maurice. Frigüe Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Y los dos pasajeras en el avión se agarraron peleando en pleno vuelo. Bueno, no físicamente, pero sí se hizo buena. Resulta que la de enfrente, la que iba en el asiento de enfrente, tenía el pelo largo, la mujer, digo tenía porque a lo mejor ya no lo tiene. Entonces, se aventaba el pelo hacia atrás y ya ves que a veces el respaldo de algunos asientos de los aviones tienen una pantalla para ir mirando una película. Sí, ándale, de esos me gustan. Pues a la persona de atrás le iba tapando la pantalla. ¡Anda! Y la señora no quería quitar su pelo y la de atrás le dijo, oye, quítame el pelo, por favor, que yo estoy mirando una película, estoy mirando la pantalla. Y la señora no quiso. Bueno, ignoró las peticiones de esa muchacha que iba allá atrás. Eran dos mujeres, la de enfrente y la de atrás. Pues iba, conforme iba avanzando más el avión, la señora aventaba el cabello hacia atrás y le tapaba la pantalla a la persona que iba atrás y continuaba. Y la muchacha le quitaba el pelo y la otra continuaba a ley de sus productos de gallina y la otra también a ley de sus productos de gallina. Entonces, la que va de atrás se acuerda que llevaba chicles. ¡Anda! Y dijo, ¡ah! Voy a hacer la travesura de cuando estábamos en la escuela. Se agarró masticando chicle y ya tenía el cabello de la persona de enfrente, ahí en su pantalla. Pues masticó chicle y le pegó el chicle en el cabello y bien pegadito, señores. ¡Y se lo pegó todo! No, no, no. Se metió otro chicle. Se metió otro chicle, lo estuvo masticando un buen rato ahí y como la otra señora le valía cacahuate la vida, pues le volvió a pegar otro chicle en el cabello. Oye, ¿y hay video de esto? ¡Hay video! Lo vamos a publicar en arroba el Freeway Show. O vete a las personales, vete. Arroba Panchote Mercado, arroba Morris de Alba. Para que lo mires, lo que hace esta muchacha desde el asiento y va atrás porque la otra no quiso quitarle el cabello de la pantalla que tenía. Bueno, ahí no terminó la historia. ¿Qué pasó? La muchacha tenía café, agarró el cabello, le metió en la taza. El cabello en el café. En el café. Y así, se agarró el asiento. Y bueno, imagínate cómo llegó la otra. Pero, oye, para quitar el chicle del cabello debes de arrancar el pedazo porque no se puede quitar, es muy difícil, güey. Y le cortó el cabello, la mujer traía un cortaúñez también ahí, entonces le cortó el cabello también. Bueno, vayan a mirar el video si gustan ahí. Ahí está el video en arroba el Freeway Show, arroba Panchote Mercado, arroba Morris de Alba. Lo bueno es que a mí no me va a pasar eso porque ya me quedé pelón. Amores, ¿dónde le pegaramos el chicle si está pelón, no tiene nada de cabello? Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. A ver, amigos, amigas, esto pasa muy pero muy a menudo. Viniste aquí a los Estados Unidos, mandaste el dinero que sacaste partiéndote el lomo todos los días trabajando horas extras para poder construir una casa allá en México o en tu lugar de origen, ya sea Guatemala, El Salvador, Centroamérica, Sudamérica, o para construir un negocio y resulta de que no lo utilizaron para eso o te lo robaron. Y ¿sabes qué? Lo más triste es que a veces es la propia familia, tu esposa o a lo mejor tu mamá, tu papá, algún hermano. Mira, una vez más, una historia de este tipo de casos, terrorífica. Este señor vino a trabajar acá en los Estados Unidos, le mandó a su esposa, esto en Santo Domingo, ¿verdad? República Dominicana. Ajá. Santo Domingo, le mandó a la señora el equivalente a 36 mil dólares. Anda. Para hoy en día, ganar 36 mil dólares, amigos, se necesitan años, años a menos de que tú tengas un súper trabajo. Entonces, a lo mejor sí sería fácil para ti construir 36 mil dólares o ahorrar 36 mil dólares. ¿Saben para qué utilizó el dinero la señora? ¿Para qué? Para una cirugía. ¿Para qué? ¿Cuál? Para una cirugía. ¿Cuál es el estómago? De seguro una lipo. Sí, ¿qué es eso? Brazilian, BBL es Brazilian butt lift. No, 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 para, va a hacerse una liposucción. Una liposucción, pues. Pues sí, pues sí. Una lipo. Ah, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, un BBL. Sí, nada más que estás bien bruto. Te lo hacen, pues sí, te hacen lipo en todo el cuerpo y te lo ponen en las pompis. Pues tú, es que. ¿Quién te preguntó? Ay. ¿Quieren escuchar a la señora? Sí, a ver. Vamos a escucharla. ¿Y cuál es tu drama? Espérate. Mami. Sí, frutazo, pero ¿qué haces? Oye, no hagas lio, escúchame, que no quiero que me saques. Tengo que decirte nomás un par de cositas, escúchame. Yo no puedo hablar, mami. Está bien, no hable, pero escúchame. Dos años trabajando en Estados Unidos, durmiendo en un **** vehículo, ¿eh? Ahorrando yo en Estados Unidos. Ah, pues yo no comí. Silencio. Tú sabes que yo te mandaba tu cuarto aparte para comer y para lo de la casa. Escúchame. ¿Y cómo tú sabes que yo gasté eso? Dos millones de pesos. ¿Pero cómo tú sabes que yo gasté eso? Gata, tengo una cirugía. Tú sabes que tú no necesitas eso. Entonces, te pone a gastar dos millones de pesos y yo allá... Mami. Óyeme. Ya me hablaba su mamá. Mami, mami, ven a rescatarme, mami. Ay, no. La señora se gastó casi la mayoría del dinero en esta liposucción. Ay. Y el señor se partió el lomo acá trabajando como muchas... Hay millones de casos así. Millones. No, y también se puso acá. Arriba, ¿no? Todo el rollo. Pechonalidad también la señora. Todo, todo. O sea, se gastó el dinero en ella, güey. No puede ser posible. Yo estoy bien encorajinado con esta historia, güey. A ver, si nos pueden marcar aquí en cabina, ¿no? Alguien que conoces, tú mismo viniste a los Estados Unidos, mandaste dinero y lo malutilizaron allá en México, ¿en qué lo gastaron? Tú viniste tal vez para construir un negocio, una casa allá. ¿En qué utilizaron tu dinero? El dinero que tú ahorraste. Zayda, a ver, ¿tú en qué te lo hubieras gastado? Ay, Zayda, no se puede mantener sola. Zayda, no se puede mantener sola. Pues en la casa, en la renta. Ay, Dios mío. Ya sabes, y después para salir, unas bebidas al antro. ¡Ay, Dios mío! Desmad, cotorrea inversión y mucha música en tu regreso a casa con el Freeway Show. Por bruto me pasó. Si acabas de sintonizar, te estamos platicando el caso de un hombre que viene a Estados Unidos a trabajar. Carly, manda el dinero a su esposa para construir una casa con 36 mil dólares. La señora se hizo todo tipo de cirugías. Llegó el dinero, llegó el señor allá a su rancho y la señora no tenía nada. Pero se puso bien buenota. Nada, pero se puso un montón de cirugías. Mira, tenemos a Carlos aquí con nosotros, mi querido Carlos. ¿Quieres a Carlos? Tú a quién conoces que también le pasó algo parecido. Vino a Estados Unidos a ahorrar dinero. Lo mandó. ¿Y en qué utilizaron el dinero, Carlos? Pues sí, mira, mi papá se vino para acá al otro lado antes de que nos trajera. Sí. Y estuvo manda y manda los billetes para allá. Se los dio a guardar a mi tía en vez de a mi jefecita. Ajá. Y pues el día que le pedimos el dinero, que dijo, vamos a comprar una casa, resultó que la tía se lo había gastado todo en la universidad de sus hijos. ¡Sí! A ver, era la tía, era hermana de tu papá. Le tenía mucha confianza a ella. Sí. Simón, era, ves, carnal era de mi, de mi papá. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo tu papá? Le hizo una fiesta de seguro, güey. Ay, no, de veras. ¿Qué pasó? Le hizo una posada, pues no sé. Le hizo una posada, güey. A lo mejor la metió a la cárcel. A lo mejor le puso cargos. No, pues no, pues es hermana y no, no, no quiso decir nada ya. O sea, sí se enojó con ella, se dejaron hablar, pero, pues ahí está el chiste, ¿no? Que no nos pudo mandar él a la escuela a nosotros por estar ahorrando y... Mandó a los sobrinos. Ahí está la tía, mira, bien ganona con los sobrinos. Oye, ¿en algún momento ella le regresó algo a tu papá o no le regresó nada? No, la verdad que nada, pero mi prima dice que cuando quiere una abogada, ahí se la... Más derecha que un plátano. Ay, no, de veras. Mira, está Alfredo con nosotros, mi querido Alfredo. En tu caso, ¿qué rollo? ¿A quién conoces que también vino a Estados Unidos a ahorrar dinero, lo mandó a México? ¿Y qué pasó con el dinero, Alfredo? A ver, mira, Alfredo, échale. Pues, yo estuve en una detención de inmigración en Nueva York. Conocí a un hondureño que era pegado con El Salvador. Ok. Estuvo mandándole durante cinco años a sus papás y le decía a su esposa, no, ¿para qué le das a esos viejos tal y así? Y, pues, a la hora de las horas les pidió cuenta y le dice, no, no tenemos nada, hijo, mira. Y empezó a mandarle a la mujer, ocho años, no le avisó nada y se deja Caifás para allá a Honduras. De repente le dicen a unos compas, ¿qué onda? No, que ya me regresé de trece años allá en el Norris, le dice, y pues, ya es hora. Mira, este carro que deja allá, sí, ese es tuyo. Aquel que estaba parqueado, también le mencionaron como seis carros. No, pues, lo invirtió bien mi vieja. Lo invirtió, eran maridos que agarraban y solo le sacaban carro y la desbotaron, dice. ¡Uuuh! Y que se regrese el señor ya grande, quizás como unos cincuenta y tantos años. De la edad de Morris. Solo a caer y de repente deportado para Honduras. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué gacho, güey! O sea, alguien triste, pero los Sanchos bien felices. Sí. Porque tenían carro y va. El Sancho lo disfrutó, güey. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Alerta, ¡ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ¡ay, güey! Amigos, esto es de dar miedo en los hospitales. Una mujer fue declarada muerta por el personal del hospital. Y bueno, ya estaba rumbo en el crematorio. ¿Hasta en bolsa la pusieron a la pobre? Sí, ya estaba en una bolsa, en el crematorio ya para, o sea, para ya, nomás para terminar el corrido, así para decir, tan, 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 tan. Bueno, resulta de que ya está en el crematorio y el trabajador ahí sintió un ruidito ahí y sintió que estaba calientito la bolsa en la que iban. Entonces ya abrió la bolsa y resulta de que la señora de 90 años estaba viva todavía. ¿Estaba viva? Estaba viva todavía, la habían declarado muerta ahorita. Mientras tú y yo estamos platicando, la regresaron al hospital y la están tratando. Está en malas condiciones, pero la señora fue declarada muerta. Le van a quemar viva. Oye, ya van varias que pasa igual, oye. Van varios que pasa igual que platicamos este año de todas esas historias. Ya han sido muchas historias con platicados de estas, o sea, ¿qué está pasando en el hospital? Oye, ¿y no será, por ejemplo, en tu caso que sea al revés, que estás vivo, pero en realidad estés muerto, güey? No, Mori, no, 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 ese es tu caso, no el mío, Mori, por favor, vale, ¿qué estás hablando? Oh, pues es que quién sabe. Es una señora de 90 años, afortunadamente, bueno, pero la señora está bien todavía, está mal en condiciones críticas todavía, pero está viva. Y sería una lástima que la hubieran quemado viva a la señora. Sí, qué gacho. ¿Cuántos años dices que tiene? 90 años, la señora. Ya está respirando la gratis, güey. Ah, ya, 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 vas a empezar con tus cosas, ya, ya, ya. A veces a mí se me levanta el muerto así en la noche, güey. Pícale, por favor, ya, Mori, tú estás muerto, ya. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Mori. Frigüe Show. Amigos, a Marjana encabina en el 1-844-370-4839. ¿Tienes una duda, una pregunta de inmigración? Bueno, pues deja que tejer la greña porque tenemos una abogada de inmigración. Es la abogada Leti Valencia que nos acompaña el día de hoy y que le damos la más cordial bienvenida. Ah, qué abogada tan hermosa tenemos aquí en este programa. Claro, no, hombre. La abogada Leti Valencia de la Liga Defensora. ¿Cómo está, abogada? Hola, buenas tardes, muchachos. Estoy de maravilla. Qué placer estar aquí en el Freeway Show y poder platicar de mi tema favorito que es inmigración. Muchísimas gracias por recibirme. ¿Cómo están? Bien. Oiga, abogada, como siempre, iniciamos con una pregunta. Ya sabes que yo soy bien entremetido y siempre ando haciendo preguntas. Bien preguntón este vato. Oiga, para que todos entiendamos, ¿ok? Para que todos entiendamos. ¿Entiendamos o entendamos? Entendamos. El rancho no sale del abogado. ¿Me entendiste o no me entendiste, Morris? Bueno, más o menos. Ahí está, entonces, ¿qué le haces de tos? Para que todos entendamos, dice Morris, mi querida abogada. Entiendamos. Oiga, díganos los beneficios de la ciudadanía estadounidense y también por qué es importante dar este paso el día de hoy, abogada. Claro, hay tantos beneficios de la ciudadanía estadounidense, pero aquí les va varios. Y el más importante es el derecho a poder votar en las elecciones federales, estatales o locales. Si usted es un residente permanente, usted no puede votar ni siquiera para el gobernador del estado. Así que si usted quiere tener un voto, poder decir o elegir quién va a ser la persona que va a estar controlando las leyes de donde usted vive, pues es muy importante poder votar. Así que si usted se hace ciudadano, va a poder votar para el próximo presidente, que ya sabemos que tenemos las elecciones este 2024 y ya mero, pues ya mero estamos allí casi menos de un año. Aparte de eso, usted va a poder patrocinar a más familiares en su familia. Los ciudadanos americanos, de hecho, pueden patrocinar y peticionar no solo a sus cónyuges, a sus hijos casados, a sus hijos solteros y hasta a sus hermanos o a sus hermanas. Aparte de eso, cuando uno ya tiene la ciudadanía, no tiene ese temor de que en un momento te puedan agarrar cometiendo algún delito y te puedan poner en procedimientos de deportación. Algo, un riesgo que de hecho los residentes permanentes todavía corren. Si es que cometen algún delito o si están fuera de los Estados Unidos por más de un año, hasta te pueden revocar la residencia. Pero si usted se hace ciudadano, eso ya no va a importar, ya no le pueden quitar la ciudadanía. Por eso es muy, muy importante tomar en cuenta de que va a poder votar, va a poder pedir a más personas en su familia y aparte es súper, súper importante tener esa seguridad que ya nunca los van a poder sacar de los Estados Unidos. Estamos hablando con la abogada Leti Valencia de la Liga Defensora y mire, paisano, es el momento porque las leyes cambian en cualquier rato y la verdad es que tienen que marcarle, la consulta es gratis, es el 1-800-333-3676, 1-800-333-3676 y también síganlos en las redes sociales en arroba defensora donde están poniendo actualizaciones de los cambios que hay en las leyes de inmigración. Abogada, ¿sabe qué? El único que no necesita ser ciudadano para votar es Morris. ¿Por qué? De peso. Qué chistosito, no me simpatiza. Ya, vamos a las preguntas. Mire, abogada, tenemos a Javier con nosotros. Javier, la abogada Leti Valencia te está escuchando. Adelante con tu pregunta de inmigración, mi querido Javier. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Javier. Nomás que tenía una simple pregunta. Mi hermano se fue para México hace como en el ochenta y, digo, en el noventa y ocho. Ajá. En el noventa y ocho y le metí papeles y desde entonces tiene en México. Y tiene un hijo que nació aquí en Estados Unidos y cumplió veintiún años ya, creo. Pero le metí yo por la dos cuarenta y cinco y, nomás quería ver si, y creo ya salió el periodo ese de la fecha. Ajá, ok. Y nomás quería saber si podía arreglar él en México. A ver, abogada, fue para México él. Muy buena pregunta. Sí, bueno, la dos cuarenta y cinco y en realidad no le va a ayudar porque esa es una ley que aplica para las personas que están adentro de los Estados Unidos y que entraron de manera ilegal porque los hacen calificar para el ajuste de estatus, aunque hayan entrado de manera ilegal y aunque hayan trabajado sin autorización. Así que en realidad él tiene la opción de usar la petición familiar tuya del noventa y ocho que les o si ya está vigente, no sé cuándo se la sometiste, pero si es antes de abril quince de dos mil uno, esas fechas ya están vigentes y él puede aplicar para esa solicitud y es nomás mandar la evidencia al centro de visas y luego le programan una cita en Ciudad Juárez. Esto sería más rápido porque si usa a su hijo como el peticionador, entonces todavía se va a demorar en mandar la solicitud, esperar a que se apruebe y luego hacer todo el trámite con el centro de visas. Así que puedes saltar ese paso y usar la petición tuya para nomás directamente aplicaría para la ciudad, la residencia. Para la gente que está esperando su turno, por favor no cuelguen que la abogada se va a quedar aquí hasta contestar todas las preguntas, aunque vayamos a más música. El teléfono es el 1-844-370-4839. Tenemos a Claudia con nosotros. Claudia, la abogada Leti Valencia te escucha. Dale con tu pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Claudia. Mi pregunta es, yo pasé por caminando en la frontera, me agarró dos veces migración, pero yo le di nombre falso y fecha de nacimiento falso. Mi esposo es ciudadano americano y tengo un niño con autismo. ¿Puedo yo arreglar papeles? Muy buena pregunta. A ver, abogada. Ok, so va a importar mucho esas entradas. Si esas entradas fueron de manera ilegal, bueno, sí, porque usaste nombres falsos, van a importar cuándo fueron. Si en la segunda entrada ya tenías más de un año en los Estados Unidos, entonces puede causar problemas porque activaste el castigo permanente en la segunda entrada. Pero si fueron antes del 97, entonces habla con un abogado, te podemos asesorar para ver si calificas. Ahora, tu esposo te puede peticionar si es ciudadano y vas a tener que hacer un perdón para salir y hacer el proceso consular. El que tengas un hijo con autismo no te va a ayudar si lo haces afirmativamente. Eso solamente te ayuda cuando uno está ya en deportación y estás pidiéndole al juez que cancele la deportación. Entonces, allí toman en cuenta si tienes hijos con alguna discapacidad. Pero ahorita te recomiendo tener un abogado para revisar tus entradas y salidas y ver si puedes hacer el proceso consular. ¿Qué tal? Listilla desde chiquilla. Estamos hablando con la abogada Leti Valencia de la Liga Defensoras. Preguntas de inmigración son más que bienvenidas. Tenemos a Lisette con nosotros. Lisette, la abogada Leti Valencia te está escuchando. Adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Mire, yo tengo un hijo de 22 años y entré ilegal, entré con visa, pero mi duda es que yo salí después de que lo tuve para México. Nunca entré ilegal, volví a regresar con la visa. Y pues mi duda es si tuviera algún problema, si a la hora de que mi hijo haga la petición por mí, pues sea un problema en que yo haya salido varias veces. A ver, abogada. Ok, so, es problema cuando te quedaste más de un año cuando ya se te había vencido tu periodo de la visa y luego te sales porque al salir te activas el castigo de los 10 años. Pero si tu última entrada fue con visa y ya pasaron esos 10 años, entonces el castigo sigue corriendo y ya no te va a afectar. So, vamos a decir que tu última entrada fue en el 2008 y activaste el castigo en el 2007. Entonces ya en el 2007 corrió los 10 años y ya en el 2017 ya se acabó el castigo y no vas a tener ningún problema. Así que es nomás ver si en algún momento activaste algún castigo, pero si no y sigue corriendo, tu hijo te puede peticionar y como entraste con visa, calificas para el ajuste de estatus. Ah, mira qué bien, perfecto. Oiga, abogada, si nos puede dar su información, abogada, la gente está esperando a veces con muchísimas ansias que termine el segmento para tomar la información de usted. Sus redes sociales, también su teléfono y qué otra manera existe para poder contactarla a usted ya directamente, abogada Leti Valencia de la Liga Defensora. Claro, Pancho, y también nomás quiero darles un recordatorio. Ahorita estamos dando un descuento de 500 dólares porque estamos celebrando el fin de año. Así que si usted nos marca en este diciembre hasta el fin del año, vamos a estar ofreciéndole un descuento de 500 dólares para cualquier servicio de inmigración o de defensa criminal. Si usted nos dice que escuchó a la abogada Leti Valencia aquí con el Freeway Show, le van a dar ese descuento grandísimo de 500 dólares. Así que márquenme, por favor, al 800-333-3676-8500. El Freeway Show, tu dosis diaria de diversión y música que necesitas para tu regreso a casa. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show. ¡Gracias! 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 Gracias.